Se baila en mi tierra Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Todas las mañanas cuando el sol veo salir Todo tu recuerdo llega junto a mi Todas las mañanas cuando el sol veo salir Todo tu recuerdo llega junto a mi Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Todas las mañanas cuando el sol veo salir Todo tu recuerdo llega junto a mi Todas las mañanas cuando el sol veo salir Todo tu recuerdo llega junto a mi Y entraba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.